El accionar delictivo de los ladrones continúa quedando registrado en cámaras de seguridad. Esta vez un nuevo hurto se registró en el barrio La Popa. Hasta el lugar llegaron dos hombres en una motocicleta para hurtarle el celular a una joven que caminaba por el sector. En las imágenes se observa que los delincuentes que se movilizaban en una motocicleta pasan hacia el parque de San Agustín, pero al observar a la víctima se devuelven para cometer el delito. Lo agolpearon con la cancha del revólver y le quitaron su celular. El hambre es el celular. La moda ahorita aquí son los celulares y los bolsos. Venía, se acaba de cerrar su negocio de... ¿cómo se llama? Bueno, de su negocio, acaba de cerrar su negocio acá, que ya está ubicado acá en San Agustín. Qué decepción tiene uno que la policía de Ocaña, que han hecho operativos, pero Dios mío, esta calle es... Uno sale a las... yo antes de cerrar la puerta, de asegurarla, yo salgo y miro y esto es solo, no se ve. ¿Dónde están los miembros de la policía que uno conoció cuando patrullaban por sus calles? Habían turnos a las 11 de la noche, cogían turnos, lo entregaban a las 2 de la mañana y volvían otros a las 6 de la mañana. Eso no está sucediendo, estamos desprotegidos porque sinceramente no tenemos vigilancia, no hay policía. Los delincuentes siguen haciendo de las suyas en el municipio, movilizándose en motocicletas y con parrillero hombre, haciendo caso omiso al decreto emanado por la Administración Municipal. La comunidad pide a las autoridades competentes buscar estrategias que permitan combatir este delito en Ocaña.